Bueno Esto se va a destrear un foras, tío Me traigo a saco Bueno A ver si me pufo un poco en fuera No me lo va Fui un reportaje de la garriga nevant Creo que no había vivido mai tan nevado Somos un poco toda la casa Aquí tenemos Normalmente A parte de los coches Con locura No voy, no lo he parado Aquí parca mi madre Joder Eso sería de nuevo Amo puesto A ver A ver A ver De primera calidad Mira esa mocheta Lo estima Lo estima mucho y voy a hacer cas Venga mocheta Venga Escucho un paro O que quede de él Bueno Teoría Teoría que esto descomí Para el jardín Eso mocheta no va a saber res Petita Petita Mi soporte Como que digo Voy a entrar Pues no Andamos por aquí Maracota Buah Bueno La caseta descans Avui no están por aquí Deben estar adint la caseta seva Buah Com está eso, tío Esa font congelada Bueno Les roses tots gelats No No se font Que hace un par Fa poc Hostia tío A ver si está gelado Se pone así ese font o no 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 sé cómo puede marchar Ahora Ay Sé que por aquí había algo que hacen No 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 Vamos a ver el jardín En teoría eso es ese font En teoría D'aquí surtaigo y de allá surtaigo No No Y ahora volvemos el jardín Que Dios Creo que está Completamente blanco Voy a hacer Voy a hacer un poco de vía Porque se acaba esa batería No 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 Venga Vindo Vindo Vino 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 Cap aquí, viene, pero hay un botón, ¿no? Si queda, si queda, si queda, ¿no te acogues? ¡Petita, viene! Segur que vendrá después. Buah, ¡quim blanco! ¡Quim blanco más puro, tío! Bueno, aquí veim la nuestra escadira de prender sol y la maca. La maca encara... La maca vive el estío. Mira aquella. Joder, tío. En cambio me parece un seldo, tío. Están dables y... bueno. Seguimos. Aquí no sé qué, ¿eh? Debió una planta o... no sé. Seguimos, pues, césped. Seguimos. Ahora sí, me queda un minuto de batería. Esto se acabará ya. Seguimos, yo. Hostia, tío. Ahora vamos a ir a ver esos sefregos. Hostia, sería guay ver esos sefregos. Sí, ahora tienes... Oh, Dios. Estas cañas de bambú. Estas cañas de bambú. Todo gelat. Adiós, ¿qué es eso, tío? Está súper desat. Hostia, con coño. Arriba aquí, tío. Ah, no puedo ver, tío. No puedo ver, tío. No tengo seclao ahora, pero bueno, ¿por dónde voy? Dios, está súper lento también. ¿Por dónde voy a ser fresco? Bueno. Tornaré a venir, carregaré la cámara y la grabarán. ¡Hadme! ¡Dios, me pegaré un hos, tío! ¡Hostia puta! ¡Dios! ¡Ah! ¡Uff! ¡Hostia! ¡Qué tenemos que secar, tío! ¡Uff! ¡Aquí! ¡Uff! 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 ¡Qué coño duque aquí, tío! ¡Qué coño duque aquí, tío! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uff! ¡Puedo secarme esta gelada, tío! ¡Pues res! ¡Això! ¡Això, estos tres mini reportatges! ¡Primero reportatges que faci! ¡Ah! ¡Uff! ¡Ese un mat gelada, ya comencem a fer-me mal! ¡Joder! A ver, si me aconseguís apoyar la teulada, podrías la cámara encarregada, pero veré un poco, yo no me puedo resistir, tío. Por ser estío, tío, por vivirlo de estío. Se me ha que vivirlo de estío, hostia. Dono bien, nina. Venga, no me atreves los teos amigas, no me atreves los canets. Venga, si encara basta la batería. Hostia, tío, si aquí es para tirarte de boca, tío. Hostia, esa palmera, tío. Déu l'estío de vall. Se vol el cepet. Déu l'estío. Ah, vas. He ido trepits. Mi cor. No me voy a ver los canets. Hombre, se me va a matarar si els atreves. Crec que me matará. Mejor no els atreves, tío. Porque... Que no, que no, tío. Va, no els atreves. Bueno, fins aquí el primer reportatge. Que del millor carreg la cámara y torno a grabar. Vá. Vá. Vá.